Si es amigo, aquí nos encontramos caminando en este hermoso lago Miren este lago Cachuma, aquí en el Parque Nacional Los Padres También le llaman este Parque Nacional de Santa Inés Así lo conozco yo, pero dicen que he conocido como Parque Nacional Los Padres Así es de que, miren aquí andamos haciendo hiking a la orilla del lago Miren, me comí un mosquito, miren así es como está Desde acá les mandamos un saludo a todos los amigos que ven nuestros videos Así es de que, miren así está el lago en esta hora Miren amigos, está muy hermoso Es un lago muy muy lindo para venir a acampar Como decía en otro video, que lo único malo que tiene este lago Lo único, lo único, si me preguntaran sería que con lo tan bonito que es No permiten bañarse No permiten que la gente se bañe Y eso le quita méritos Porque en un lugar solo para venir a dormir y para venir a caminar Pero a mí no sirve Miren esta raíz Una raíz rara Me parece como si fuera pupu, pero no es pupu No la voy a llevar porque está rara Si es que miren amigos Toda esta área Segurito que va a haber mucho pescado Vamos a acercarnos un poco Miren Andamos parados sobre las ramas Y este Miren Así es como Como está el lago Cachuma Miren amigos Miren Así es Vine a ver porque A alguien se le trabó Esta cosa aquí Y hasta aquí la dejó Miren Es un Un anzuelo Sí Así es Miren 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 Como está Cá Y vemos que andamos amigos caminando así como nosotros, miren, aquí andamos parados en estas ramas y hay que tener equilibrio para no caerse, así es de que, miren recogí un anzuelo, así es de que amigos, miren así está el laguito, le andamos haciendo, enseñando cómo está el lago a todo alrededor, miren. Así es como está aquí, miren amigos, lo malo de que la gente trae cosas. Y la basura la deja acá donde llega, botellas, bolsas, de todo y eso no es bueno, por eso de que si traemos algo, tenemos que llevárnoslo lleno o vacío, miren amigos, miren así no voy en bicicleta, voy corriendo. Miren. 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 Percando. Me cayó bien para el corazón 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 Me cayó bien para el corazón